Listo Cada mañana me pregunto si estaremos juntos Nuestro amor ha quedado difunto Ese no es el asunto, siempre me asusto Porque el amor se fue volando con el viento Ahora me he dado cuenta que era mentira Lo que me jurabas impostora Que robo mi vida Y te vas Pa' amar a alguien que no te presta atención Pa' respetar a alguien que nunca te he respetado Valorizar a alguien que nunca te valoró Y sufriéndote Sigo llorándote Extrañándote Muriéndome Y te vas Pa' amar a alguien que no te presta atención Pa' respetar a alguien que nunca te he respetado Valorizar a alguien que nunca te valoró Sufriéndote Sigo llorándote Y extrañándote Muriéndome Quisiera decirte tantas cosas Pero no estás presente Te perdiste en otra parte ¿Dónde estarás? A ti te habían roto Y como un rompecabezas Solo quería volver a armarte No existes peor ciego Que aquel que decidió no vivir Por querer los ojos vendarse Solo pido que no regreses cuando sea Ya muy tarde Y nada vuelva a ser como lo era antes ¿De qué vale ser un poeta y del amor escribir? Si por nuestros recuerdos no puedo vivir Mis complejos no me dejan seguir Y no existe mejor conexión que la de dos enamorados Cuando saben fluir Solo te supiste rendir Y te marchas Pa' amar a alguien que no te presta atención Cuando de mí siempre salió la mejor versión Y no quieres darte cuenta de tu error Sufriéndote Y sigo llorándote Extrañándote Muriéndome Todo estará bien Todo va a ir bien Todo estará bien Todo estará bien Todo va a ir bien Cada mañana Cada mañana me pregunto Si estaremos juntos Nuestro amor ha quedado difunto Ese no es el asunto Siempre me asunto Porque el amor se fue volando con el viento Ahora Me he dado cuenta Me he dado cuenta Que era mentira Lo que mejorabas Impostora Que rojo mi vida Todo estará bien Todo va a ir bien Todo estará bien Todo estará bien Todo va a ir bien Todo estará bien Gracias por ver el video.